Muy buenas noches señoras y señores, la prensa internacional tiene más que pillado al trilero de la Moncloa, The Economist, cuenta en sus páginas que Sánchez, el presidente del gobierno de España, por permanecer en el poder puede terminar con la democracia, aferrarse al cargo a costa de lo que sea, a costa de la democracia en España. Mientras tanto el presidente del gobierno anda el hombre a la desesperada, vamos que está perdiendo la cabeza en el caso, claro está, de que en alguna ocasión la haya tenido en su lugar desesperadamente. Está diciendo que tiene que recuperar como sea, de la manera que sea, los apoyos de la investidura. Recuerdan, ¿verdad?, los famosos siete votos. Bueno, pero los socios la verdad es que le contestan y dicen, oiga, usted ha perdido totalmente el control. Junts y Bildu, vamos, están sacándole hasta los higadillos, aprovechando la debilidad absolutamente peligrosa del presidente del gobierno y su séquito. Están en las últimas, señoras y señores, hablando de las últimas. Hoy también vamos a hablarles de Sánchez y familia de Begoña Gómez. Por cierto, el próximo lunes estamos ahí esperando la resolución. Se dejan al juez peinado que siga, que nos siga. Vamos, que el lunes se puede montar bonita. Caso coldo, tremendo. Cada vez salen más noticias que ponen contra las cuerdas a ministros de este gobierno y, por supuesto, al propio presidente. Y desde luego hoy nos vamos a hacer eco también de la resaca de esa reforma de la ley de Mordaza absolutamente lamentable, bajada de pantalones, trasero en pompa, en fin, lo normal del presidente del gobierno de España. Bienvenidos a todos. Para hablar de estos y de otros asuntos, hoy está con nosotros Juan Carlos Bermejo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien. Buenas noches. Estupendamente estás. Has visto la prensa internacional. La verdad es que es verdad que al presidente, en fin, lo deja a la altura del betún, pero vamos, nosotros tampoco quedamos mejor. Bueno, yo creo que el artículo de Economist no solo deja mal a Sánchez, sino se mete en realidad con España. Esto es. También, o sea, es que claro, decir que pones en riesgo la democracia cuando la democracia en sí se supone que es el diálogo, la negociación, etcétera, que al final al cabo es lo que hace Sánchez. Otra cosa es que nos guste con quien está negociando más o menos, pero al fin y al cabo el parlamentarismo es ese. O sea, que no se está cargando la democracia, está utilizándola, exprimiéndola o lo que sea. Pero también habla de una oposición que es intransigente y luego, joder, nos elogia de que somos la economía que más crece en Europa ahora mismo. Con lo cual, es un artículo un poco envenenado, en muchos sentidos. Juan de Dios de Ávila. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Respuesta a Bermejo. Bueno, yo creo que Sánchez claramente se está cargando la democracia. Es decir, la democracia no se puede fundamentar en la mentira, no se puede fundamentar en una banda terrorista como es ETA, que luego abordaremos lo que se les ha concedido. Yo creo que claramente está intentando acabar con la libertad de expresión. De hecho, está intentando acabar con un encuentro de la sociedad civil que va a realizar en el Senado, sencillamente porque no considera que la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la libertad de expresión, la defensa de cualquier persona que tenga derecho a disentir, parece que no tiene cabida en el gobierno socialista. Yo creo que sí está acabando con la democracia. Dicho eso, evidentemente, los ingleses, pues ya sabéis que toda su banca tuvo que ser rescatada, rescatada la suya, la nuestra lo que fue rescatada fueron las cajas de ahorros, que están gobernadas por dos políticos, pero sin embargo consideran que España es un país tercermundista, es decir, ellos nunca reconocen... ¿De los que, no? ...en el escándalo del LIBOR, que era un fraude en cuanto al precio del dinero que hicieron los bancos ingleses? O sea, bueno, en su tradición de piratas, de corsarios. Ricardo Díaz, ¿cómo estás? Buenas noches. Desde la docencia, ¿opinión a esta publicación de The Economist? A mí me sorprende porque The Economist, tengo entendido que tiene una línea editorial bastante socialdemócrata, ¿no? Y también sorprende, desde un punto de vista español, nosotros, por ejemplo, lo tenemos todo amortizado. O sea, recordemos que Sánchez plagió su tesis doctoral, que en otro sitio habría sido un escandalazo y no habría continuado. A mí lo que me sorprende es que desde fuera se preocupen más por nuestra democracia, en este sentido, que nosotros mismos, que ya lo estamos amortizando todo y que ya nos parece todo asumible. Y fíjate, Juan Carlos, es verdad que la democracia se basa en el diálogo. Lo que ocurre es que el gobierno de una nación, lógicamente, tiene que entrar en ese debate con otros partidos, con la oposición, que está por la construcción de España. Lo que es absolutamente esquizofrénico es que entres en negociación con actores políticos que están en contra, precisamente, de la unidad de España y de la vertebración de España y de la construcción de España. Sánchez, a la desesperada, señoras y señores, pide recuperar los apoyos de investidura, sea como sea. El presidente del gobierno vuelve a ceder ante independentistas vascos y catalanes con sus exigencias sobre la ley Mordaza, para intentar volver a encauzar una legislatura que desde el principio ha estado y sigue estando en el alambre. El presidente del gobierno es consciente de que el fugado Pustemón no está por la labor de darle la estocada definitiva y desalojarle del Ejecutivo. Sin embargo, Pedro Sánchez sabe también que eso no significa que esté dispuesto a hacerle ningún favor. Los favores se pagan, aseguran los de Junts, a poco que se les pregunte sobre sus intenciones. Belarra, de hecho, nos cuenta que no es seguro que vayan a aprobarle los presupuestos. Perdón, la ley. Nosotras enmendaremos el texto, por supuesto, y nosotras estamos en el mismo punto que estaban Esquerra y Bildu el año pasado, que es en la prohibición de las balas de goma y en la prohibición de las devoluciones en caliente. Creo que esos dos elementos no están presentes en el texto que se presentó ayer y eso implica, desde nuestro punto de vista, que no se trata de una derogación de la ley Mordaza, tal y como se había anunciado. Por tanto, una vez más, como todos los acuerdos de esta legislatura del Partido Socialista, pues, por desgracia, mucho titular y poca transformación, poco cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿No votarían a favor del texto? Nosotras vamos a negociar, vamos a presentar enmiendas y en función de eso decidiremos nuestro voto. Pues, a la desesperada, el presidente quiere recuperar todos los apoyos de la investidura, pero, bueno, ahí tenemos a Podemos, por cierto, porque hablan siempre en femenino. No cabe una tonta más, ¿no?, en ese partido. Disculpen, proseguimos. Bueno, yo creo que es la alianza de los sinvergüenzas, de los corruptos, de la gente que está muy cercana al crimen o que ha practicado el crimen, ¿no? Cuando Belarra, la niña de la curva, ¿no?, como la llaman, que es muy acertado el mote, dice que está de acuerdo con E.H. Bildu en prohibir las balas de goma, hay que recordar que muchos de los miembros que están en Bildu, entre otros Otegi, no utilizaron balas de goma, utilizaron balas de verdad para callar a la disidencia y las volverían a utilizar. Es decir, es gente que no se ha arrepentido de eso. Yo a Otegi no le he oído que está condenado, estuvo en la cárcel por un secuestro y está pendiente de, creo que son dos asesinatos y otro secuestro más. Eso es Otegi, el presidente de H. Bildu. Entonces, que nos vean que está en contra de las balas de goma, aquellos que han utilizado las balas de verdad para acabar con la disidencia, para acabar con el auténtico vasco. Ellos no son otra cosa, no son vascos. Dicen que son vascos, pero el vasco es español. No hay, es como decir, agua que no moja. No, el agua moja. Vasco es español, no puede ser otra cosa. No ha nacido en Marroco, no ha nacido en España. Es español. Pero bueno, es una alianza entre corrupción, crimen, delitos. Es eso lo que nos gobierna. Y la mentira. Porque, y perdonad, que vuelvo a lo mismo. Es decir, la democracia, cuando hablas del diálogo, el ego lo tiene que ser en función de la verdad. Es decir, un diálogo que no está basado en la verdad es mentira, es manipulación. No es un diálogo. No es para alcanzar el bien de alguien. No es para alcanzar lo correcto. Lo que hay que hacer es, cuando se usa la mentira, se usa para manipular. El diálogo no puede estar basado en la mentira. Bueno, Juan de Dios, quien usa la mentira, al final, es juzgado por sus ciudadanos, sus votantes, lo que sea. Haya cada cual el que quiera mentir. Yo, lo que pasa que es que cuando se refiere, hay un humorista que la llama a esta mujer, Reflexione Belarra. Porque no se entera de nada, la pobrecilla. O sea, ha mezclado tres cosas. O sea, primero habla de las evoluciones en caliente. Eso no tiene que ver con la ley de seguridad nacional. O sea, que decir, esto es la ley de extranjería. Estamos hablando de la ley Mordaza, que es unos trocitos de la ley de seguridad nacional. Es que, vamos a ver, es cierto, y todo lo que sea objetivo, es cierto que en ese momento, cuando se aprobaron esos textos que nos limitaban, y esto es así, nos limitaban la posibilidad de protestar ante una decisión legislativa o ejecutiva, nos limitaban, joder. Y eso, eso a día de hoy sigue así. Sigue así. Y eso, yo, en mi opinión, hay que cambiarlo, ¿vale? Lo que pasa es que esta mujer, yo no sé de qué coño está hablando. Otra cosa es el contrasentido, que es que ahora resulta que Sánchez quiere amordazar a los medios de comunicación. Ahí hay un contrasentido. De esto vamos a hablar esta tarde. Pero, por último, lo de las famosas pelotas. Bueno, yo es, a mí me han pegado un pelotazo de eso, ya sé lo que es. Pero te digo una cosa, es que para prohibir o no pelotas, o para ponerlas de una forma o de otras, es que no hace falta ninguna ley. Joder, eso simplemente son municiones o cosas, o elementos que utiliza la fuerza de seguridad. O sea, si las fuerzas de seguridad o los altos cargos deciden usar eso o no, es decisión suya. No hace falta llevar eso al Parlamento. Están pidiendo la dimisión de... A ver, creo yo, no lo sé. Están pidiendo la dimisión de... Es como si dicen, no, mira, la Guardia Civil le dice, no, no usen estas motos que meten mucho ruido. No, pero... No, pues es lo mismo. No, pero lo que está en juego es, es como si la policía o la Guardia Civil, que lucha contra el narcotráfico, le dices, usted no tiene que llevar armas. Entonces, no es que usted decida... Pelotas, para manifestación. Juan Carlos, espera, espera. No es cuando usted decida a su criterio, en función de la proporcionalidad del daño que puede recibir, no está en su criterio de utilizarlas o no, es que no las va a poder utilizar por ganas de una forma. Yo creo, si me permitís, yo creo que esto es un teatrillo, ¿eh? Yo creo, de verdad, en serio, yo creo que es un teatrillo, ¿por qué? Porque es que no existe una mayoría de ideología similar, lo digo para sacar adelante leyes, ¿vale? No existe una mayoría de ideología similar, pero es que tampoco existe una mayoría con objetivos ni similares. Por lo tanto, cada uno allí quiere su momento de gloria, lo necesitan, estar hablando para su parroquia. Esto, bueno, estamos hablando de ello aquí, ¿vale? Pero realmente es hablar por hablar, porque es intrascendente todo esto. Respecto a lo que, quiero decir, intrascendente, o sea, entenderme, no, claro, intrascendente, no es porque al final nos están montando un gazpacho espectacular. Pero no solo por la ensalada de cosas que nos está ya montando. Si ustedes recuerdan, si vosotros recordáis las imágenes del golpe de Estado en Barcelona en octubre, en el que la policía estaba completamente acorralada, y la única manera que tenía de defenderse, de defenderse de lo que le estaban tirando, porque estaban tirando con tirachinas de estos potentes, tuercas que te atraviesan un casco, fueran las pelotas de goma. De hecho, en el momento en el que había un momento de calma, se ven las imágenes de la policía recogiendo balas de goma para volverlas a reutilizar porque no tenían. ¡Qué barbaridad! Es decir, estamos hablando de dejar en defensa a la policía ante criminales. Entonces, es una ley muy peligrosa porque lo que estás diciendo es el que tiene que ejercer... Las de la bala de verdad no les dejan utilizarla. Ante criminales se usan la pistola. No les dejan utilizarla. Bueno, otra cosa que no quieran usar. Pero hemos visto en barbate... Ante criminales se usan la pistola. Pero hemos visto en barbate... Un criminal puede llevar un arma blanca y un policía ante un arma blanca no puede utilizarla. Pero si lo hemos visto... Ricardo, con todo mi respeto, es que estamos viendo unas cosas últimamente... Pero vamos, yo te puedo garantizar que si hay un... Yo soy un policía y a mí viene un menda o una menda con un... Para ser inclusivo. Y me viene con un bardeo, voy a hablar en vallecano, a clavármelo, le pego un tiro a que lo dejo seco. O por lo menos le meto un tiro en la pierna y de ahí no se mueve. Pero si hemos visto las imágenes... Porque para eso llevan la pistola. Pero no les dejan, Bermejo. No les dejan, Bermejo. Se están jugando la vida. Pero ¿por qué murieron? Pero no recordáis el asesinato de barbate. Es que no recordáis a los propios policías que no... Sí, pero mira, María José... Dispara, dispara, dispara. Yo hablo... Aquí hubo una vez, no me acuerdo cuándo... Hubo aquí un señor que fue policía, que escribió un libro y que no sé qué coño... Y yo le pregunté esto mismo, digo, pero vamos a ver, ¿se puede o no se puede usar una pistola? No se puede. Él dijo, que además que había sido sancionado y no sé cuántas cosas, ¿no? Él dijo si se puede utilizar. Lo que pasa es que usted, en el momento que ha hecho eso, tiene que entrar en un procedimiento de estos internos. Tiene que usted que dejar la pistola encima de la mesa de su superior, tiene que no sé qué, se abre una investigación... Y entonces, si se demuestra que usted actuó de forma correcta, entonces a usted no le pasa nada. Usted puede estar tranquilo. ¿Y qué ganas tiene que ser un pleito? Eso lo dijo aquí un señor que... ¿Qué ganas tiene que ser un pleito? ¿Qué coño? ¿Qué sabe de qué habla? Que es un policía que... No es materia... Por eso yo te digo que a mí, cuando se viene una imagen de esas por ahí, de un policía sale corriendo y el otro no sé qué, digo, ¿qué coño están haciendo? Pues esto es gracias al Ministerio de Interior. Señor, señores, no es materia de este programa, aunque sería de enorme interés abundar, desde luego, en esta situación. La pasada semana fue el día de la policía, anda, que la que le caía encima en pocas horas iba a ser bonita, y me refiero a esta reforma de la ley Mordaza. Ahora, ¿por qué ha habido esta reforma? ¿Por qué ha cedido el presidente nuevamente en su posición favorita, que es la de genuflexión? Por no hablar de otra, un poquito más complicada, que ustedes ya la conocen naturalmente, por la debilidad del gobierno. Los socios se lo están diciendo, claro, meridiano. Señor, ¿ha perdido usted el control? Junts y Bildu están aprovechando esa debilidad. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Encantado, como siempre, de participar en su programa y un saludo para todos. Desde aquí exactamente igual. Encantados de escucharte, Lucio. Pues María José, lo estabais comentando vosotros hace escasos minutos. El diario The Economist, pues en su famoso ya artículo, pues lo ha descrito fenomenalmente. La democracia en España se está destruyendo, la está destruyendo el PSOE y sus socios. Y, evidentemente, se está demostrando con la respuesta que te voy a dar a la pregunta que me has comentado. Por otro lado, la legislatura está bloqueada, evidentemente, con 34 derrotas parlamentarias que ha sufrido hasta la fecha el gobierno. Y el problema es que la debilidad de Sánchez, tal como tú bien comentabas, María José, solo la está aprovechando sus socios. Puesto que también debería aprovecharla la oposición. Y no lo está haciendo. La oposición está jugando a que Sánchez convoque elecciones. ¿Las puede convocar? Sí, pero solo si le conviene. Porque si no le conviene, seguirá hasta el final con esa debilidad, gestionando con esa debilidad. En la oposición lo que debería hacer es jugar a eliminar al gobierno de Sánchez vía corrupción o presunta corrupción de su esposa, de su hermano y del entorno de Sánchez. En cuanto a tu pregunta, María José, pues, evidentemente, esa debilidad de Sánchez, que la tiene desde el principio de la legislatura, incluso la legislatura anterior también la tenía, pues la está en este momento, y anteriormente también, pero en este momento la está aprovechando Bildu. Bildu, como también vosotros comentabais, pues, ha aprovechado su supuesto apoyo a los medios de comunicación críticos con el gobierno que quiere aprobar Sánchez, a cambio de ese supuesto apoyo de Bildu, pues, evidentemente, Bildu acaba... Lamentablemente no vamos a poder seguir con este Skype, tenemos problemas. Estábamos escuchando a Lucio Muñoz, su interesante aportación, pero lamento no poder seguir manteniendo esa conexión. Nuevamente, Bildu hace pagar factura a Sánchez y obliga a Marlaska a rendirse a esta ley de seguridad ciudadana. Ayuso lamenta enormemente que la seguridad, qué contradicción, ¿verdad?, estén en manos de... Vamos a escucharla. No sabemos qué hay detrás de ese pacto. El presidente nunca ha tenido valor a exponer públicamente su contenido, pero sí que sabemos que Bildu es el socio más leal y el primer socio que ha tenido en esta perversa coalición. Y esta semana veíamos, justo, cuando un joven policía le rogaba al ministro del que depende más ayuda y consideración, la seguridad y el orden público se pone a los pies de este partido que ha llegado al poder acabando con la vida de policías, de guardias civiles, de militares, de civiles, de niños. Y, por tanto, así es como está nuestro Estado de Derecho por estos votos. Y ahora lo que quieren también es que las recepciones de los hoteles se conviertan en comisarías y las comisarías en hoteles. Es la perversión de lo que estamos viendo. Cómo se va criminalizando la vida real, se va normalizando el crimen. Y lo hacen, además, de manos de partidos que nacieron tutelados por el socialismo bolivariano, en una televisión controlada por el gobierno iraní. Por eso estamos muy preocupados por el futuro de la libertad y, especialmente, de la libertad de prensa en España. ¿Qué hará hoy? Cerrar de Economist. Preguntaba esta publicación, quien ha denunciado que Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. Que dice que va a gobernar sin poder legislativo, que no va según qué medios, que se contraprograma las cadenas privadas, olvidándose del servicio público. Y así es como estamos gobernando. Y esto es lo que nos preocupa, esta deriva que se está tomando a gran velocidad. Y Vox ha atildado al gobierno de reo de ETA y el separatismo catalán. Bueno, es una realidad, ¿no? Es con ellos con quienes ha pactado. Lo que decía antes la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, tiene toda la razón, en un acto público, en la entrega de un premio a uno de los policías, el policía le recordaba al ministro del Interior que están quitando autoridad a la policía para dárselo al criminal, no vaya a ser que se enfade. Lo escuchábamos ayer mismo en este programa. Lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando ha dicho que los hoteles se van a convertir en comisarías por la cantidad de datos, con lo cual se van a acarrear el negocio del turismo, que van a pedir a quien quiera alojarse en un hotel. Sin embargo, estamos trayendo, pero en manadas, en auténticas manadas, inmigrantes ilegales, sin datos, sin saber qué delitos han cometido, sin saber en qué estado están psíquica y físicamente, que traen también enfermedades físicas, en fin, una serie de cosas. Con lo cual, uno lo que ve es que el delincuente tiene todas las garantías y, sin embargo, la policía, que es quien tiene el mandato de ejercer la fuerza física cuando el delincuente no se arredra, resulta que está desprotegida. Tiene que hacer casi un análisis dafo antes de sacar la pistola para ver oportunidades, ventajas, desventajas. Claro, en milésimas de segundo, pues eso no tiene ningún sentido. La ley no está amparando, la policía está amparando al criminal. La presidenta, como siempre, es cristalina, es clarísima. Todo el mundo lo entiende. Yo lo único que añadiría a lo que ha dicho es que, miren, pagamos impuestos. Pagamos impuestos todos. ¿Y por qué estamos pagando impuestos? Pues para tener unos servicios públicos que nos protejan de los delincuentes. Es ahí donde hay que hacer realmente hincapié. De acuerdo que la policía tiene que tener medios. Si le quitas los medios a la policía, le estás quitando la función que tiene que tener la policía. ¿Qué objetivo tiene esto? Lo que os estaba comentando. Si no tiene ningún objetivo, ni más ni menos, que el momento estelar de ciertos tipos de partidos herederos de lo que está ocurriendo en Venezuela, que ellos mismos lo gestaron allí y que están trayendo esa ideología. Pero, Ricardo, no es solamente eso. Mira, yo te digo, yo en las campañas electorales que desgraciadamente no podemos ejercer en libertad, a cuatro horas de Madrid no hay libertad de expresión, no hay libertad para estar en la calle exponiendo tu propuesta. La realidad es que, si no interviene la policía, probablemente te maten a palos. No con un tiro, sino a palos. Con patadas en la cabeza, con puñetazos, con botellazos, con mesas, sillas que te lanzan. No, no estoy exagerando, es la realidad. Vamos, sí, basta que entren, si quieren, en mi tuit y pueden ver imágenes reales, que, por cierto, ahora mismo están todas ellas denunciadas y estamos viendo a los juzgados declarando todo esto. Pero la realidad es que, si no hay una fuerza pública que te protege, el delincuente que está elaborando esa ley de seguridad ciudadana va a estar libre para poder agredirnos de manera que nosotros, en Guipúzcoa, en la calle, no podamos proponer nuestro plan, nuestro problema. Que la gente luego elija libremente. El problema es que no hay libertad. Y es el criminal el que está dictando esa norma. ¿Por qué? Porque ejerce la violencia en la calle, es la realidad, es la realidad. No es algo del pasado. Otegi no ha dejado de ser terrorista. Ahora mismo no mata, pero él ahora mismo a sus hordas le dice, mira, en Azpeitia, en Mondragón, en El Goyerri, en Tolosa, que no entren. Que no entren. Y si entran, hay que repelerlos tirándoles botellas y se caen, les pegaremos una patada. Una patada mal pegada te mata. Te mata. Entonces, si la policía resulta que no va a poder, es decir, si hay un desacato a la autoridad, como dice esta nueva ley de seguridad ciudadana, hay un desacato a la autoridad, no está penada para... ¿Ustedes se creen que tirando bombones se consigue parar a alguien que te quiere matar si puede? Lo que pasa es que esto no solo afecta al norte de España, afecta a toda España. Al final es un problema... No, no, contra la policía. Yo, mira, yo, mira. A ver, verme ajo. Yo esto lo veo populismo total. O sea, vamos a ver. Mientras los policías tengan, repito, escudos, armas, caballos, armas de fuego, porras, de estos tanques de agua, etcétera, 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 perdón, ¿eh? Juan Carlos. Perdón, protegidos estamos. Un policía obedece. Otra cosa es que haya voluntad de proteger, que yo creo que la hay, ¿vale? O miedo a que si hacen no sé qué coño, pues no, eso. Y otra cosa, que haya efectivos suficientes para proteger. Porque, por ejemplo, ayer vimos, no sé cuándo fue, en un estadio de fútbol que vinieron cuatro vándalos de esos belgas, ¿no? Y montaron la de Dios. ¿Por qué se permite eso? ¿Por qué no se les pone a eso? ¿Por qué crees? No, 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 perdona. Pues porque yo creo que no tienen efectivos. O porque no hay órdenes claras. Pero, ¿cómo cojones? No hay órdenes. ¿No será que la ley no les ampara? ¿No será que la ley no les ampara? ¿Pero cómo que no les ampara? Claro que les ampara. Mira, mira, tú estás haciendo actos vandálicos en un lugar privado, que es un estadio de fútbol, lo que sea. Estás arrancando las cosas, tirándoselo a las familias, no sé qué. Bueno, pues ahí, la rechancha, ¿qué pasa? ¿Dónde coño estaba la rechancha? Si es que cuando, cuando... No, no, perdón, perdón. ¿Por qué crees? ¿Que la rechancha no es buena? No, no, si no digo que sea mala. No quiere intervenir. Es que los... Yo creo que estos son temas de negligencia, de órdenes, de cosas que no se... En toda España. O sea, es un virus que se ha extendido a toda la policía. No, no, es que... O sea, no es un tema... Es un tema que de repente es un virus que... No, 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 no. Se ha extendido en toda España. Eso, probablemente, pues no pensaron que iba a ocurrir eso, no lo dieron ni... No sé qué, pero es que... ¿Cómo que no les dieron? Pues no lo sé, no lo sé, habría que estar allí, pero mira, que me estoy enredando con esto. Lo que te quiero decir es que... Yo quiero que me expliquéis... Es que habéis dicho... Yo dije una cosa que ha dicho Isabel que no la he entendido muy bien. ¿Por qué dice que los hoteles se convierten en comisarías? En comisarías. ¿Por qué? Porque hay una nueva ley. Te hacen una ficha. Porque el ministro de Interior quiere pedir una serie de datos a la hora de pernoctar, tanto en un hotel como en un piso turístico. Porque ahora mismo, cuando llegas, tienes que dar tu DNI y en muchos sitios, y no solo en España, tienes que decir a dónde vas, con quién te vas a ver y no sé qué. Por ejemplo, si vas a Estados Unidos, de turismo, tienes que decir con anterioridad a quién vas a ver, dar unos datos no sé qué. Pero he sido español, no siendo estadounidense. Sí, sí, pero quiero decir que aparte del DNI, que lo tienes que dar, y ya saben quién eres, ¿qué más te van a...? No puedo darte ese detalle porque no conozco detalladamente la ley, desde luego, pero sí conozco la ley. Hay una nueva ley en la que están pidiendo estos datos. ¿Qué es la ley? ¿Será una idea de alguien? Sí, es como la ley de seguridad ciudadana. Una idea de alguien, vale. Pero es como lo que estamos discutiendo hasta ahora. Y depende del Ministerio de Interior, de Marlaska. Es una propuesta. La ley de seguridad ciudadana es una propuesta. Todavía no está votada. Pero ya ha dicho Podemos que no la va a apoyar. Bueno, efectivamente. O sea, estamos hablando todavía de propuestas que están haciendo. Entonces, una de las propuestas, que no la conozco exactamente en detalle, hablaban de millones de datos de registros que van a tener que pedir porque en los hoteles, poco más o menos, que vas a tener que decir desde, bueno, no sé qué datos, pero una barbaridad de datos, que los hoteles están diciendo, oiga, que yo no puedo perder tanto tiempo. Y luego el almacenaje, todo eso, los datos, quién los va a custodiar, toda la historia. Y, sin embargo, estamos metiendo todos los días, pues, no sé, mil inmigrantes ilegales. Y no sabemos ni siquiera la edad que tienen. Entonces, los hoteles, comisarías en hoteles. Entonces, lo que está diciendo es los hoteles en comisarías, porque te piden lo que en una comisaría, en todo caso, le pedirían al delincuente. Y, sin embargo, las comisarías, pues, las están convirtiendo en hoteles. Recuperamos la reforma de la ley Mordaza. El Partido Popular dice que desprecia esta reforma a la policía. Escuchamos a Fijo. La democracia debe cultivarse también, porque al debilitamiento de las viejas certidumbres, las naciones occidentales suman, además, retos inéditos. El referido de la polarización no es menor el reto migratorio, que seguro que los presidentes autonómicos comentarán por la tarde. El reto de la autonomía estratégica, de la competitividad de la economía europea. El reto digital, con su inquietante, deriva hacia la desinformación. Pues no, era ese el corte que queríamos escuchar. En cualquier caso, dice Fijo que la va a revertir. ¿Qué confianza os ofrece Fijo? Bueno, pues a mí me ofrece la misma confianza que cuando el ministro Montoro del Partido Popular, del gobierno de Rajoy, subió el IVA, subió el IRPF y dijo que era un tema temporal y todavía estamos esperando a que baje el IVA y que baje el IRPF. La misma. O sea, cero. Dicen algo que no hacen nunca. Eso es un drama del centro derecha de España. Que cuando sube un gobierno de izquierdas, implanta una serie de normas que por mucho que estén en desacuerdo la derecha, cuando vuelven, cuando entra otra la derecha, las mantiene. Es un complejo. Yo creo que es un complejo. Salvo en un caso, que es la educación. En la educación tenemos 40.000 normas. Entran unos, salen otros. Y es que también en la educación nos juzgamos el futuro. Porque, lógicamente, la izquierda quiere tener todo el control sobre el sistema educativo. Y eso no es baladí. No es de gratis. Cuando yo era pequeñito, yo me acuerdo, por ejemplo, en Cataluña había partidos nacionalistas. Se cedió la educación a las autonomías. Las famosas transferencias. Y qué ocurrió después de 30 años, que las generaciones que fueron educadas en una serie de dogmas que se imponían desde la comunidad autónoma, han transformado a esos partidos nacionalistas en una suerte de independentistas, porque van a más. Y tenemos ahora el caldo que tenemos. Ya he preguntado si Feijóo, confianza para cambiar. Yo he preguntado qué confianza os ofrece Feijóo, primero el tibio, para revertir la reforma de la ley de la moneda. Esta es lo que sea. Pues mira, si es que te voy a decir la confianza. Ninguna. Porque él ha sido, en muchos lustros, presidente de la comunidad gallega. Y era la única comunidad autónoma de España donde todos los pliegos públicos son en gallego. Y todos los carteles son en gallego. Y todas las comunicaciones son en gallego. Es que ni en Cataluña ni en el País Vasco son o han sido tan cerriles como este personaje. Así que ahí lo tienen. Bueno, ya ven ustedes que mucho predicamento no tiene Feijóo en este grupo de esta noche. Sí, precisamente Bermejo apuntaba al inicio del programa, pues, por donde va Sánchez la mordaza a los periodistas. Qué curioso. Arrancábamos diciendo que The Economist había retratado al trilero de la Moncloa. Pero es que hay un dardo de la vicepresidenta de la comisión a Sánchez. Dice, necesitamos prensa independiente. Bien, pues esta noticia que puede parecer de cierta ingenuidad para la que llevamos esta noche, merece ser aclarada y además por un periodista que, de mordazas a la prensa, sabe y mucho, entre otros muchos asuntos. Albert Castillón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, María José? Un gusto estar contigo. ¿Qué tal? Como siempre, encantada de recibirte, Albert. Bueno, hablábamos de este dardo de la presidenta. Los comunicadores tenemos un puñal en el corazón, esperando efectivamente qué va a pasar con esta mordaza que quiere ponernos a los comunicadores, salvo a los que pongan el cazo, naturalmente. Por ejemplo, Albert Castillón tiene un enorme éxito con su canal en YouTube, Castillón Confidencial, y sé perfectamente que parece ser que ya están merodeando. A ver si te pueden levantar la publicidad. No lo niegues. Mira, te voy a contar algo que no he contado ni en el canal. Están pidiendo explicaciones desde la agencia tributaria a cada uno de mis clientes, a mis hijos, a mi esposa, a mí, a mi empresa. Les falta el perro para pedirle también certificados, inspecciones. Dales tiempo. Miran debajo de las piedras. Es obsesión. Es un acoso brutal lo que estamos recibiendo. Esto será muy legal, pero es propio de dictaduras bolivarianas. Esto lo hacía Hugo Chávez y Maduro con los medios que no le eran favorables y al final acababan cerrando. Yo tengo la esperanza de irme de España y seguir trabajando en libertad antes de cerrar la boca, si me dejan. Pero es muy complicado. Yo, de todas formas, las palabras de la vicepresidenta de la Comisión Europea me parecen un grito a la esperanza. Que venga la toja y que diga que la ley europea está para proteger la libertad de prensa y a los periodistas es algo que ya sabíamos. La ley europea se hizo para evitar injerencias de países extranjeros, sobre todo Putin. No para que Sánchez la coja y nos cierre la boca a los que no somos de su cuerda, que es lo que está haciendo. La pregunta siguiente es, ¿y pararán los pies a Sánchez desde Europa? Y ahí está el problema, yo creo que no. No lo harán desde Europa, no lo hará la oposición en España, no lo harán los medios que no son de su cuerda y no lo harán por su pensión. Bueno, yo lo siento, pero los amigos del grupo Vocento con la cabecera de ABC se llevan siete millones al año de publicidad institucional. El diario El Mundo y sus cabeceras, siete millones más. Pues será difícil que levanten la voz, ¿no? Uno lo hará la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y su presidente, que ha dicho que respalda el plan, lo cual me avergüenza. Yo soy miembro del Colegio de Periodistas de Cataluña, jamás me ha defendido un ápice cuando me han acosado y atacado o espiado. Es decir, que estamos muy solos, María José. Son buenas palabras, es una buena noticia, pero se queda en eso. Fíjate, Albert, pero vamos a vincular desde la prensa, desde el sector de la comunicación, pues creo que una de las noticias más comentadas hoy, ¿no?, de Economist, cuando está llamando la atención, está diciendo que el presidente del gobierno español, por no mover su culo de la Moncloa, esto hecho a mis palabras, pues que puede terminar con la democracia. Y desde la comisión, la vicepresidenta de la Comisión Europea, dice que necesitamos prensa independiente. Oigan, unan, por favor, unan estas dos noticias. ¿En qué situación queda España? Por favor, ¿podemos hacer una reflexión? Es de hoy, ¿eh? Fíjate, esta semana se ha reunido la comisión de lo que llaman ellos la Ley de Democracia o el Plan de Acción para la Democracia. Y el presidente de esa comisión que va a decidir qué es medio y qué no lo es, qué es bulo y qué no lo es, el presidente es Félix Bolaños, el vicepresidente Urtasun, el ministro de Cultura. Y ahí está María Jesús Montero y Yolanda Díaz. Esto es como el comité de expertos de la pandemia, es lo mismo, es algo inexistente, ridículo. Es como una broma que ellos decidan sobre nuestra profesión, nuestros representantes de la FAPE bajan la cabeza y lo aguantan, y la mayoría de medios subvencionados sí critican, pero con la boca pequeña. Y Europa no nos va a defender. Exigen de rodillas, ¿no? Claro, claro. Exigen de rodillas. O sea, cuando se fue Sánchez los cinco días de reflexión, que seguro que recuerdas, no se fue, es falso que, y además ya se sabe, que no fue para pensar si seguía o se quedaba, no. Redactó la ley de censura a los medios. Esos cinco días los aprovechó para redactar esta ley de censura. Es decir, si mi mujer es presuntamente corrupta y mi hermano no paga impuestos y ha ganado dinero oscuro, no hay que averiguar qué ha ocurrido, hay que callar la boca a los que lo cuentan. Punto. No hay más. Los medios que no controle han de desaparecer. Esto lo hizo Chávez, lo hizo Maduro, lo ha hecho Cuba, lo ha hecho Nicaragua, y estamos a punto de que lo haga España. Pues la verdad es que corren malos tiempos, ¿verdad?, para la música, corren malos tiempos para el periodismo, corren malos tiempos para la independencia de la prensa, ergo, corren malos tiempos para los ciudadanos que quieren ser libres. Sin prensa no hay libertad. Tremendo, Albert Castellón, he elegido esta noticia para ti porque me interesaba enormemente ese análisis que creo que nuestros telespectadores deben conocer. Una verdad no es más verdad por repetirla más veces. María José, tú estás en la misma trinchera que yo, en la misma que EDA TV, que OK Diario, que The Objective, que El Confidencial, que El Debate, somos un montón de medios los que hemos levantado las corrupciones y estamos en la lista negra y van a por nosotros. No te quepa la menor. Por aquí ya han caído. Las sesiones que recibimos son brutales. Por aquí ya ha caído también inspección fiscal, inspección de hacienda, inspección de trabajo. Por aquí también se ha repartido. Tremendo. Albert Castellón, que tengas un magnífico fin de semana en compañía de toda la familia. Muchas gracias. A la que están inspeccionando los de hacienda con la Marichus Montero. El problema no es que sean malos, el problema es su ignorancia y su falta de capacidad. Qué terrible. Disfruta y, señoras, señores, como siempre, Albert Castellón, Confidencial, en YouTube, cada mañana, ahí, a las 7. Gracias, querida. Gracias, María José. Un beso fuerte a todos. Esto teníamos que recuperarlo dentro de esa ley mordaza que hoy estamos hablando de las pelotas de goma, pero pelotazo van a meter contra los medios. Ya están actuando, señoras y señores. Han escuchado a Albert y ya les adelanto que por aquí también han caído ya inspecciones. Bueno, pero es lo normal, ¿no? Cuando han tomado las instituciones precisamente para callar todo tipo de disidencia y para hacer legal lo que es ilegítimo. Entonces, es la consecuencia lógica, están llegando ya a ese punto, tan lógica como que el presunto defraudador de impuestos, que es el hermano de Pedro Sánchez, el presunto, bueno, pues digamos que no sé ya cómo llamar a este presunto, porque ha aumentado el patrimonio exponencialmente en apenas un año, lo cual nos tiene que explicar cómo, pero a Hacienda le parece algo normal. Le parece normal que cobrando de una institución pública en Badajoz, tribute en Portugal. Pero, eso sí, un medio con pocos recursos, pero que tiene a lo mejor, oye, pues cuatro o cinco empresas que le hacen publicidad, que le dan, eso hay que investigarlo, hay que dedicar recursos públicos, es decir, la disidencia, señores, está perseguida, es un hecho real ya, es un hecho. Pero Europa no va a hacer nada, Europa, porque no tiene la competencia, nosotros somos un Estado soberano, es decir, lo que está diciendo Europa es, oye, no te pegues un tiro en el pie, oye, no te revientes de un tiro la pierna, oye, que esto es muy malo, que lo estás haciendo mal, y nos lo están diciendo desde Europa. Otra cosa es que no lo queramos escuchar, o no lo quieran escuchar, y no quiera reaccionar de alguna forma a la ciudadanía. Ya, pero mira, Ricardo, el problema es que España, para Europa, que España es la primera nación moderna de toda Europa, o sea, fíjate si es Europa, España es lo más europeo que hay, porque, habiendo estado invadidos por el Islam, quisimos ser Europa, y tardamos ocho siglos, pero lo conseguimos, o sea, más europea que ninguna otra nación. Pero fíjate, tiene tal peso económico España, que pone en riesgo el euro. ¿Por qué cayó Rodríguez Zapatero? Porque Rodríguez Zapatero recibió una llamada de Europa, diciendo, señor Zapatero, o impone inmediatamente unas medidas restrictivas de gasto, que fue todo el tema que hizo con los funcionarios, con las pensiones, todo esto, o dejamos de comprar deuda pública española, a ver cómo se financia usted. Fue una llamada. Es decir, España tiene un peso ya. Si Europa no quiere reaccionar es por algo, porque desgraciadamente, ideológicamente, está más cercano de Pedro Sánchez que de otra cosa. Pero todo esto tendrá consecuencias en todos los órdenes de la vida, no solo en el de la libertad, sino en esa Europa protestante que parece que solamente le interesa el dinerito, tendrá también una consecuencia en Europa económica. No lo duden. Nos falta tiempo en el programa. Tenemos más asuntos, hacemos un alto en el camino, recuperamos, nos vamos con la tira cómica de Sánchez y familia, que por cierto, ni puñetera gracia, verdad, que nos hace ya las noticias en torno a la mujer del presidente, que por cierto, hacía el ridículo más espantoso estos últimos días en esa presentación. Otra que necesita un cursito de oratoría, pero más que respirar. Oye, podrían hacer un grupito la Marichus Montero, la mujer del presidente, y que alguien les enseñe a hablar, por Dios. Hacemos un alto en el camino. ¿Les gustaría perder un par de kilos? Sí. Yo les cuento cómo. Sí, les gustaría perder esos kilitos de más, volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban. Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acúdate al Centro Naturhaus más cercano. Regresamos en 0,0. Eso lo ha hecho comenzar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu Centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¡Gracias!